Aquí en Estados Unidos también está y existe la misma ley que hay en Europa, en el África, en Centroamérica, en Sudamérica, en México. La misma ley. Yo no puedo entrar e ingresar a México sin documentación, sin mi pasaporte. Ahora, ¿por qué todo el mundo quiere venir a Estados Unidos? El país más odiado del mundo. El país que supuestamente es el más racista. Es lo peor de lo peor. No existe la vida social. Todo es trabajar, 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 trabajar como unos zombis. Estados Unidos, una nación que siempre ha ayudado al migrante, al viajero. Yo soy hijo de migrantes. Mis padres son cubanos. Llegaron en los años 60. Llegaron y a trabajar, a trabajar y a trabajar. No recibieron ni un peso del gobierno. Nada, ninguna ayuda. Nada. A trabajar, trabajar, trabajar. La persona que viene aquí a Estados Unidos, la mayoría, la buena mayoría, lo único que quiere hacer es trabajar. Trabajar, nada más. Son buenos trabajadores. Son fieles, son responsables. No puede ser que seamos nosotros como personas tan inhumanos, tan fríos que nos hemos vuelto aquí en Estados Unidos. Mi problema que yo tengo es a los que ya están aquí en Estados Unidos establecidos. Conozco una familia que iba a la iglesia en Miami, ya establecidos, tenían joyerías, les iba sumamente bien en sus joyerías y lamentablemente llegó la migra, como se dice. Les cerraron todos sus negocios, todo fue confiscado y los deportaron. Después de estar en este país más de 20 años, más de 20 años con casa propia, negocios propios, tenían como tres joyerías. Lo perdieron todo y los deportaron a la familia completa.